Como parte de las actividades por el Mes de la Salud del Hombre y Personas con Próstata, la Jurisdicción Sanitaria 7 de Orizaba llevó a cabo una jornada de información sobre prevención integral del crecimiento prostático. Con el lema Hombres Responsables, Hombres Saludables, el médico geriatra Freddy Bernal Palma impartió una conferencia sobre hiperplasia prostática e insistió en la importancia de cuidar la salud de hombres entre los 60 y 75 años de edad. Para ello, se instaló un módulo donde se realizan pruebas rápidas de antígeno y prostático y un cuestionario de factores de riesgo. Posteriormente, los pacientes son canalizados a su unidad de salud para el tercer componente que es el tacto prostático. También se brindó información alrededor de 100 varones, 25 mujeres, y se captó a 40 personas tamizadas, en tanto que otras 50 se realizaron detecciones de glucosa capilar. Para Abacom, Gerardo Amador.